Bienvenidos a todos los que nos acompañan en Nación.com, hoy vamos a hablar un poco acerca de los partidos de la Copa Mundial del sábado 12 de junio, partidos bastante importantes porque son grupos que están arrancando y que bueno, siempre es importante debutar con una victoria. Mi nombre es David Goldberg y me acompaña mi compañero Harold Leandro y vamos a empezar tal vez con el primer partido de la jornada a las 5 y media de la mañana, Corea del Sur ante Grecia. Sí, un partido que no es de los grandes imanes en el mundial, dos equipos que no tienen un fútbol muy vistoso, muy brillante, un Corea del Sur que si bien llegó a instancias finales en el pasado mundial, antepasado perdón, es porque se jugó en su país, en Corea y Japón, que no tiene un fútbol vistoso, que no llama la atención, que no es la meca de ningún futbolista. Mientras que Grecia también es un fútbol muy defensivo con un técnico, Otto Rehagel, que ganó la Eurocopa de hace dos años o tras anterior por precisamente un fútbol muy defensivo. Bueno, definitivamente, como comenta Harold, Corea y Grecia tal vez no son los favoritos en este grupo que también tiene a equipos como Argentina y Nigeria. Son dos equipos que van a buscar una clasificación mediante una victoria tal vez sorpresiva ante el equipo nigeriano o argentino, sin embargo no son los candidatos para avanzar. El partido importante, el partido para mí, el partido más importante de esta jornada es Argentina-Nigeria, un partidazo, ocho de la mañana con las grandes estrellas argentinas y un equipo nigeriano que siempre es un aspirante. Claro, y aquí está el morbo sobre ese partido, sobre si Messi podrá desarrollar el fútbol que desarrolla en el Barcelona. Este ha sido el tema candente para Argentina, para la prensa argentina, para el aficionado argentino, que espera que su gran astro haga lo que hace en el Barcelona con su selección. Este es el mundial, o se ha dicho que es el mundial de Messi, si Messi logra descollar y emular aquellas grandes jornadas que tuvo Maradona en el pasado. Específicamente, la albiceleste Maradona ha dicho que quiere utilizar a tres delanteros como Tevez, como Messi y como Higuaín, delanteros que dieron casi 70 goles en sus respectivas ligas en Europa, una delantera muy temida que podría ser muy peligrosa para el conjunto nigeriano. Claro, y Nigeria que tiene un equipo más compacto, que tal vez no tenga las figuras o los figurones que tiene Argentina, como Pipite Guarín, como Tevez, como Messi, pero que sí tiene un fútbol muy agresivo, muy rápido, un fútbol muy relampagueante cuando se va al ataque y si bien tiene algunas libertades o algunas libertades a nivel defensivo cuando se va al ataque, su gol cuando contra golpea es muy mortal, es muy efectivo y creemos que es por eso que es el partido de la fecha. Pasamos al último partido de esta jornada que es correspondiente al grupo C de la Copa del Mundo, Inglaterra-Estados Unidos, partido también muy importante, tanto porque debuta una de las potencias del mundial, uno de los grandes candidatos a campeonizar y también como Inglaterra y Estados Unidos, que bueno, para nosotros de la CONCACAF siempre es un representante que hay que seguir. Claro, Inglaterra que viene predecedida por haber sido campeón del mundo y un Estados Unidos que tiene a un jugador que en este momento le está yendo muy bien, que es algún tipo de astro, como es Donovan, creemos que él también puede dar su gran paso en este mundial y escollar. ¿Cuál podría ser el resultado de este partido? Bueno, muchas, muchas dudas, Inglaterra tuvo algunos problemas internos durante la parte previa al mundial y Estados Unidos ha venido mejorando, así que tal vez las fuerzas están un poco equiparadas, sin embargo podría ser, la diferencia podrían ser las grandes figuras, un jugador como Wayne Rooney, como Garrett Barry en el medio campo para Inglaterra y del otro lado de Estados Unidos como Landon Doorman, como comentaba mi compañero, y también un Clint Dempsey. Pero bueno, estos fueron los partidos del sábado 12 de junio, esperamos que sigan con nosotros en estos previos que estamos realizando diariamente y los esperamos de nuevo en Nación.com.